bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de brawl stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la actualización de diciembre que como ya sabéis hace poco ser una mini actualización en la cual decían que la actualización tocha es en diciembre especialmente nos dijeron que nos iba a hacer una actualización tocha pero muchísima gente está especulando que en diciembre se viene una actualización muy tocha muchos diréis por qué cuál es la fecha oficial qué es lo que se va a venir a esa actualización yo sé muchísima información la cual no puedo comunicar en este vídeo pero si queréis que yo os traiga información sobre la nueva actualización quiero que este vídeo sea muy apoyado tenemos que alcanzar una meta de likes bastante considerable y os prometo que os traeré un vídeo metiéndome en los archivos del juego para averiguar cuál es la información de la nueva actualización como ya os digo sólo está prohibido vale que me puedo meter los archivos del juego sin ningún problema pero como ya os digo está en vuestras manos sé la fecha oficial más o menos de la actualización la cual voy a decir en este vídeo que como ya os digo si os gusta y tal dejar un like que se agradece bastante para yo saber que este tipo de vídeo os gustan vale en este caso la fecha de la nueva actualización sería el 12 de diciembre y mucho de ley porque va a iris porque la fecha de la actualización sería el 12 de diciembre y cuéntanos el juego salió hace un año exactamente bueno exactamente no porque quedan días vale el 12 de diciembre fue cuando el juego salió por así decirlo entre comillas vale y el juego cumpliría un año en esa fecha ya que además en por esas fechas incorporaron a león incorporado por así decirlo para que el juego se viese muchísimo mejor de otras panorámicas vale el juego pudiese tener mejor calidad en esos tiempos cambiaron muchísimas cosas en el juego y por así decirlo fue como la actualización más tocha del 2018 en este caso estamos a 2019 y la mayor especulación de la mayor actualización sería ahora el 12 de diciembre yo os puedo traer información de la actualización sí pero quiero que este vídeo sea muy apoyado y os prometo construir toda la información que pueda en un vídeo vale me meter en los archivos del juego etcétera pero todo está en vuestras manos vale chicos yo me puedo meter los archivos del juego pero vuelvo a repetir que todo está en vuestras manos entonces qué ocurre medianamente la información por ahora que puedo tener es que hay brawler nuevo no sé si son brawler nuevos o skins pero sé que hay archivos de brawlers y skins si queréis que lo traiga ya sabéis dejar un like en el vídeo que se agradece bastante vale no cuesta nada y además de que por lo visto por lo que yo sé son brawlers que nunca han podido incorporar muy bien en el juego por las ultis etcétera vale y que anteriormente lo intentaron incorporar que incorporar por así decirlo entonces el 12 de diciembre como ya os digo se vendría la mayor actualización de brawl star tenemos que estar muy pendientes yo intentaré reaccionar a esa brawl tal vale si se la fecha intentaré reaccionar a esa brawl tal que como ya os digo creo que sería el 12 de diciembre intentaré intentaré pues ya lo digo reaccionar en directo a esa brawl tal para que bueno pues todos veáis medianamente qué es lo que van a incorporar os traeré un próximo vídeo de más o menos lo que van a incorporar en el juego porque sé algunas cositas y como ya os digo os lo dejo todo en vuestras manos ya sabéis que si el vídeo llegan muchísimos likes traeré más o menos información de la nueva actualización lo único que sé por ahora sería la fecha oficial entre comillas porque como ya sabéis el año pasado el 12 de diciembre salió bastante con la actualización etcétera muchísimas cosas que hubo de brawl stars el 12 de diciembre por eso la especulación sería de que el 12 de diciembre o antes del 12 de diciembre debería de salir una nueva actualización que ocurre ya sabéis que a veces brawl stars ha tenido pequeños problemillas vale super salario de incorporar una actualización y a lo mejor puede ser que se retarden uno o dos días más vale como ya os digo la información que yo puedo decir por ahora es que sería el 12 de diciembre y si se retrasan dos o tres días pues ya lo dirían ellos entonces ya chicos por ahí yo ya no me puedo meter vale entonces nada voy a dejar por aquí el vídeo chicos sé que es un vídeo muy cortito pero quería traeros esta información si queréis que me meta dentro del juego y os traiga información porque hay archivos ocultos que nadie ha descubierto todavía del juego está en vuestras manos recuerdo dejar un like y compartir el vídeo si os gusta chicos que no cuesta nada y se agradeceré bastante y nos vemos en el próximo vídeo de brawl stars o directo adiós